Bien, entonces le vamos a dar aquí a Check Levels, me pongo los dedos en los oídos para no sufrir. Y como podéis comprobar me dice Level Low. Esto significa que no tiene la suficiente intensidad como para poder despreciar el ruido ambiente de una forma precisa. El otro día subía a mi Instagram un story donde me veíais aquí con el micrófono de medición, apuntando a los altavoces, ecualizándolos, etc. Y me sorprendió de una forma increíble la cantidad de gente que me escribió por privado y me dijo Adrián, queremos un vídeo en el canal donde nos enseñes a ecualizar nuestros altavoces para obtener esa ansiada respuesta plana. Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a verlo, pero antes ya sabéis, mensajito de nuestro sponsor. Seguro que muchas veces te has preguntado cómo subir tu música a las diferentes plataformas digitales de streaming, como puede ser Spotify, Amazon Music, Instagram, TikTok... Bien, pues yo utilizo DistroKid, que la verdad es que es una herramienta que lo integra todo. Puedes subir tanto música como vídeo a las diferentes plataformas digitales. Tienes también la posibilidad de subir música colaborando con otros artistas y haciendo el reparto de porcentajes y las liquidaciones de forma automática, lo cual es tremendamente útil. Además, puedes añadir recuperaciones, que pocas plataformas lo tienen disponible, que básicamente consiste en que tú, como colaborador del proyecto, has adelantado un dinero quizá para financiar el videoclip o el mastering y tú vas a estar recibiendo el 100% de los royalties hasta que recuperes ese importe y una vez lo hayas recuperado ya se hace el split y se dividen las ganancias. Otro apartado flipante es que tiene herramientas para darle un acabado final mucho mejor a tu proyecto, como por ejemplo masterización instantánea, promoción en redes sociales, material incluso que se genera de forma automática para promocionar tus lanzamientos y todas las ganancias se acumulan en tu banco DistroKid y la puedes retirar en cualquier momento a través de Paypal de una forma súper sencilla. Os dejo un enlace a DistroKid con un descuento de regalo en la descripción de este vídeo. Bien, pues eso vamos a ver. Vamos a ver cómo corregir la respuesta en frecuencia de nuestros altavoces, de nuestros monitores, para procurar que sea lo más plana posible. Muchos sabréis que cuando trabajamos con audio, lo que tenemos que procurar, lo que tenemos que intentar, es que la respuesta de nuestros altavoces sea plana. ¿Para qué? Para que realmente lo que estemos trabajando dentro de nuestro software, dentro de nuestra DAO, sea realmente una traducción realista y no esté modificada o adulterada por la respuesta en frecuencia que tenemos con nuestros altavoces en nuestra sala. Pero antes me gustaría hacer una serie de consideraciones. La primera tiene que ver precisamente con eso, con la sala. Y es que lo que vamos a hacer o lo que vamos a ver en este vídeo es cómo corregir la respuesta en frecuencia de nuestros altavoces. La respuesta en frecuencia de nuestros altavoces, corregirla o digamos hacerla lo más plana posible, puede solventar algunos problemas de la sala, pero no tiene por qué arreglar algunos problemas que tengamos en la sala. Hay problemas como el SBIR o la tasa de decaimiento que solo se solucionan atacando o tratando nuestra sala. Por lo tanto, os diría que en primer lugar, antes de liarnos o ecualizar nuestros altavoces, etc., os hagáis esa pregunta. Es, ¿tengo mi sala de alguna forma tratada? Como podéis ver aquí, yo esta sala no es una sala que esté preparada para construir un estudio ni nada de eso. Es la habitación, una de las habitaciones de mi casa. Pero yo me preocupé por colocar una serie de paneles de primeras reflexiones, trampas de graves, paneles de amplio espectro, etc., gracias a Teacústica, que me ayudó con el diseño. Entonces, digamos que eso sería lo primero a tener en cuenta. Tener al menos un acondicionamiento mínimo antes de liarnos aquí a ecualizar o no ecualizar. Segunda consideración es, Adrián, ¿cómo me vas a decir que tengo que corregir la respuesta en frecuencia de mis altavoces para que sea plana? Si yo cuando me compré los altavoces, vi en el manual, vi en las especificaciones, una gráfica que era una línea prácticamente recta. Entonces, yo ya me compré unos altavoces de respuesta plana. No necesito ecualizarlos. Bueno, estas curvas que nos dan los fabricantes, en primer lugar, suelen ser medidas en condiciones ideales, cámaras anecoicas, etc., digamos que en un laboratorio prácticamente. Segundo, suelen ser curvas que están compensadas, es decir, no que estén manipuladas, pero sí que tienen una compensación que al fabricante le suele beneficiar, digamos. Por lo tanto, tampoco son extremadamente creíbles o por lo menos no se suelen traducir o trasladar de la misma forma a un entorno real como puede ser nuestra sala. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a medir y vamos a ver que realmente las escuchas no se van a comportar de forma plana y que sí que vamos a tener que ecualizarlas. Y la última de las consideraciones es, ¿todo el mundo necesitaría corregir, necesitaría ajustar la respuesta en frecuencia de sus altavoces? Bueno, pues yo diría que no. Yo diría que siempre y cuando el audio sea algo vital para ti, si te dedicas a mezclar audio, si te dedicas a masterizar audio, etc., pues sí, creo que es bastante importante corregirlas para intentar que sea una respuesta lo más plana posible. Pero si eres compositor, si eres incluso productor en algunos casos, es posible que no lo necesites. ¿Por qué? Porque realmente tu trabajo de composición, producción, beatmaking, etc., va a pasar después a las manos de un mezclador lo más probable. Por otro lado, si eres alguno de esos otros perfiles, tipo compositor, productor, beatmaker, etc., pues nunca está de más si puedes hacerlo, ecualizar tus escuchas para que sean los más planas posibles. Vamos allá con el tutorial. ¿Qué necesitamos en primer lugar? Lo que vamos a necesitar es un micrófono de medición, como el que tengo yo aquí. Yo en mi caso tengo el Sonarworks XREF 20, que la verdad es que no es nada caro. Os podéis comprar este o podéis comprar el Behringer, que está muy bien de precio también. Os dejo abajo en la descripción algunos enlaces. O podéis compraros micrófonos mucho más caros que los hay. Lo siguiente que vamos a necesitar es un software, un software que nos ayude a registrar todos esos datos, a medirlos y a poder analizarlos. Pues vamos a usar en este caso el Room EQ Wizard, que ya lo tengo aquí abierto. Es un software gratuito, os dejo también abajo en la descripción. Y es un software que a mí me encanta. Se pueden hacer una serie de mediciones brutales, de todo tipo, y me consta que lo utilizan muchos profesionales en acústica. Y hoy lo vamos a usar solamente a un 10%, pero lo justo y necesario que necesitamos para corregir la respuesta en frecuencia de nuestros altavoces. Así que vamos allá, vamos a irnos al Room EQ Wizard. En primer lugar vamos a ir a esta pestaña de preferencias, donde vamos a elegir evidentemente la tarjeta de audio que estamos utilizando. Yo en mi caso tengo todo el estudio configurado siempre a 48 kHz, por lo tanto elijo esta tasa de muestreo. Después vamos a elegir el dispositivo, nuestra tarjeta de audio. En mi caso es esta Antelope Orion 32 Plus de tercera generación, conectada por Thunderbolt. Y una vez elegimos nuestra tarjeta, vamos a mapear las salidas. En este caso vamos a trabajar, vamos a hacer la corrección de dos cajas, L y R, para trabajar en estéreo, que yo tengo conectadas a los canales 5 y 6. Aquí puedes desplegar y seleccionarlas. Todos los demás, bueno, pues está hecho para correcciones de sistemas multicanal. En este caso no vamos a prestarle atención. Aceptamos y ahora elegimos la entrada, el Input Device, en mi caso es el mismo, la misma tarjeta, y yo le he elegido que es la entrada número 23. En tu caso, pues elige la que sea. Si es la 1, la 1, si es la 2, la que sea. En mi caso es la 23. Bien, una vez hecho esto, vamos a hacer un proceso previo a las mediciones, que es calibrar la medición respecto a la tarjeta de audio, ahora lo entenderemos, y respecto al micrófono. ¿Por qué hay que hacer esto? Bueno, pues porque realmente cuando tú estás pasando el audio a través de la tarjeta de audio, estás midiendo con el micrófono, eso pasa a la tarjeta de audio, la tarjeta puede añadir algo de color o algo de cambios en el espectro. Entonces, lo que hace el Rumeco Wizard es emite una serie de impulsos, ve lo que está emitiendo y lo que recibe, lo compara, y en función de esa comparativa, pues realiza una serie de correcciones para que la medición sea lo más precisa posible. Así que vamos a hacer eso. En primer lugar, le damos aquí donde dice Calibrate Soundcard, aquí nos salen una serie de instrucciones muy intuitivas que os recomiendo que os leáis si tenéis alguna duda, y en ellas nos dice que lo que tenemos que hacer, pues evidentemente, como os podéis imaginar, es rutear o conectar la salida de nuestra tarjeta a la entrada de nuestra tarjeta. Esas que hemos predefinido antes, pues es lo que vamos a hacer. Normalmente, casi todos, tendréis que usar un cable de este tipo, ¿de acuerdo? Un cable que es un Jack-Jack TRS balanceado, donde el output, la salida de uno de los monitores, por ejemplo el izquierdo, la quitamos un momento, metemos este cable y la otra punta la metemos en la entrada que hemos configurado anteriormente, donde vamos a conectar nuestro micrófono. De esta forma, estamos estableciendo como una especie de loop donde la salida se va a la entrada. ¿Cómo configuramos esa entrada? Pues como línea y sin Phantom ni nada, porque es una señal de línea. Tened cuidado, sobre todo, no si usáis este tipo de cables, que eso va a depender de la interfaz, si tenéis conectores Jack-TRS, pues Jack-TRS, si tenéis, como es mi caso, XLR, cuidado con la alimentación Phantom. Normalmente, si lo configuráis como línea, ya directamente se desactiva, pero tened cuidado porque podéis dañar la salida de vuestra tarjeta si tenéis el Phantom activado. Así que yo, en mi caso, voy a utilizar este cable, conecto de la salida a la entrada y vamos a realizar esa calibración de la tarjeta de audio. Bien, pues una vez hecho eso, le damos al siguiente paso, siguiente, y aquí, como podéis comprobar, nos está diciendo que está enviando menos 12 dBFS, de BES Full Scale, y estamos recibiendo únicamente menos 24.75. ¿De qué se trata esto? Pues de subir la salida de nuestros altavoces hasta que consigamos esos menos 12 dBFS. Vamos a hacerlo. Bueno, pues ahí lo tendríamos, menos 11.75. En mi caso, el encoder va por pasos en mi tarjeta de audio, por lo tanto, no puedo ajustarlo 100% a los menos 12. Pero bueno, lo que se trata es de tener prácticamente el mismo nivel de salida que el de entrada para que el análisis sepa que se está haciendo de la forma más neutra posible. Bien, una vez tenemos eso configurado, le damos Next, le volvemos a dar Next y ya nos despliega esta ventanita donde empieza a hacer el análisis. Emite una serie de impulsos y nos muestra, si ocultamos esto por un momento, nos muestra la medición de nuestra tarjeta de audio. Bien, hecho esto, vamos a ir de nuevo, vamos a abrir esa ventana que habíamos minimizado y le vamos a decir que nos cree, ya que hemos hecho este proceso, crea ese archivo de calibración. Aquí podéis añadir algunas notas si queréis a la hora de guardarlo, yo no voy a añadir nada, aceptar y aquí en mi en mi carpeta del Room EQ Wizard lo voy a guardar, la voy a guardar como videotutorial videotuto soundcard cal. venga, pues así la tenemos guardada y ahora si me voy a cal files que son los archivos de calibración, como podéis comprobar la Orion que es mi tarjeta de audio ya tiene cargado este perfil, por lo tanto, todas las mediciones que hagamos a partir de ahora, esto, no, olvidaos de eso, todas las mediciones que hagamos a partir de ahora ya van a estar pasando por esa calibración. Siguiente cosa que tenemos que hacer, calibrar nuestro micrófono, como os había dicho, el audio que vamos a recoger de nuestros altavoces entra por el micro, pasa por la tarjeta, la tarjeta ya la tenemos calibrada perfectamente, ahora hay que compensar, digamos, la respuesta del micrófono. ¿Cómo lo podemos hacer? Normalmente, todos los fabricantes de micrófonos de medición en su página web tienen un apartado de descargas donde te puedes descargar el perfil de tu micro, metes el número de serie, etcétera. Yo en mi caso, que tengo el Sonarworks XREF 20, pues tiene su archivo de calibración donde lo que, como podéis ver aquí, me trae tres archivos, esto es 0 de gris o sería para colocarlo on axis, que es como lo vamos a colocar, apuntando directamente al altavoz, 30 grados, 90 grados, ¿vale? Estos suelen ser más normalmente pensados para sistemas multicanal, donde tienes altavoces arriba, los lados, etcétera. En este caso, vamos a coger el de 0 de gris, abrir y ya tendríamos nuevamente las dos calibraciones necesarias, ¿de acuerdo? Ya podemos aquí cerrar nuestras preferencias, esta curva si queremos la podemos cepillar, don't send, y ahora empiezan las calibraciones, empiezan realmente las mediciones, vamos a medir la respuesta que nos da nuestro altavoz izquierdo por separado y la respuesta que nos da nuestro altavoz derecho y una vez tengamos resultados, pues nos ponemos a ecualizar e intentamos nivelar todo. ¿Cómo lo podemos hacer? En nuestro Room EQ Wizard, nos vamos aquí donde dice Measure, no sé muy bien por qué te pide calibrar el SPL, pero podemos obviarlo. Aquí, en este caso, lo que vamos a hacer intentad, bueno, por defecto vienen todos estos ajustes, aquí evidentemente vamos a poner altavoz izquierdo para que nos guarde esa métrica como altavoz izquierdo, nos aseguramos que los archivos de calibración está perfectamente, el perfil de la tarjeta y el perfil del micrófono, le decimos que necesitamos medir L, que es el que vamos a medir ahora mismo y vamos a colocar el micrófono, que por cierto, como teníamos ese loop hecho en la tarjeta, voy a cambiar los cables, cojo ese cable que he unido a la entrada de la tarjeta y me lo llevo al micrófono, ahora ya tenemos en vez de la salida de tarjeta conectada a la entrada de la tarjeta, tenemos el micrófono conectado a la entrada de la tarjeta, vuelvo a conectar el altavoz izquierdo en la salida izquierda de la tarjeta y ahora configuro nuevamente, igual que antes os había dicho configurar la entrada como línea sin phantom, ahora la tengo que configurar como micrófono con phantom porque este micrófono de medición lleva phantom y una vez lo tenemos hecho que como podéis ver lo ha detectado el software porque le ha pegado el pico del phantom, vamos a poder ya realizar las mediciones, en primer lugar tenemos que darle a este botón que dice check levels, chequear los niveles nos va a comprobar cuánto SPL está llegando a nuestro micrófono, de esta forma es algo muy necesario porque necesitamos emitir con la suficiente intensidad como para despreciar el resto de sonidos ambiente, etcétera, por lo tanto vamos a colocar el micrófono en el punto de escucha que en mi caso mi punto de escucha es este, lo vamos a apuntar al centro del altavoz, podríamos usar incluso un láser para apuntar, lo colocamos aquí plano y apuntamos al centro, yo tampoco me obsesiono excesivamente con ello porque realmente además el micrófono de medición es omnidireccional por lo tanto yo sinceramente no me obsesiono demasiado pero bueno hay algunos que son super puristas, pues apuntamos al centro del altavoz, bien, entonces le vamos a dar aquí a check levels, me pongo los dedos en los oídos para no sufrir y como podéis comprobar me dice level low, esto significa que no tiene la suficiente intensidad como para poder despreciar el ruido ambiente de una forma precisa, entonces lo que hacemos es igual que antes subimos el volumen de nuestras escuchas, vale, ya lo he subido un poco, le volvemos a dar a check levels, vale, ahora ya nos dice level ok, 84 de BSPL, perfecto, ya le podemos dar a start, ahora sí va a emitir un impulso que nos va a permitir analizar la respuesta en frecuencia de nuestro altavoz, bien, pues aquí lo tenemos, le vamos a dar aquí, bueno, en primer lugar, aquí tenéis una serie de parámetros que puede que por defecto os aparezcan, tipo la fase y todo eso, lo único que nos interesa es esta medida, de acuerdo, altavoz izquierdo, lo vamos a dar aquí a gráfico, lo vamos a suavizar a tercios de octava para poder analizarlo correctamente, no tiene sentido ver tanta precisión, tantos detalles, sino que vamos a hacer una compensación para que la curva se ajuste de una forma suave y le vamos a dar aquí, le voy a establecer unos límites porque realmente me está analizando hasta 0 Hz, en 0 Hz a mí me da un poco igual, le voy a dar a aplicar settings de 20 Hz a 20 kHz y aquí la tendríamos, esta es la respuesta de mi altavoz izquierdo que voy, como me había dado antes 84 de SP, le voy a colocar más o menos esta línea haciendo clic en la ventana, la voy a colocar por aquí y como veis, bueno, es relativamente plana, tiene aquí una subidita, otra subidita, una caída, otra caída y la subida más preocupante que es esta alrededor de 40 Hz que digamos que es lo que tendríamos que corregir, tendríamos que tirar hacia abajo estos 40 Hz, puede que tirar hacia abajo también aquí un poco, tirar hacia arriba aquí un poco y puede que la respuesta en agudos la podamos levantar también un poquito, lo que os digo es que tampoco os obsesionéis con la respuesta en frecuencia, no necesitáis que la respuesta sea una línea recta porque esto entre otras cosas es imposible y además cuantos más ajustes de ecualización añadáis más riesgos hay de daños colaterales o de efectos secundarios como faseos, etcétera, entonces vamos a intentar por eso también lo he suavizado en tercios de octava vamos a intentar aplanarla pero siendo un poquito coherentes y también en última instancia juzgando con el oído y si escuchamos algo raro pues algo estamos haciendo mal entonces yo me voy a ir aquí a los 40 Hz a bajarlo y me voy a ir a estas zonas de aquí para intentar pues esto igual lo redco un poco y esto igual lo subo un poco ¿cómo lo vamos a hacer eso? bueno pues eso lo tenemos que hacer con un ecualizador hay varias formas de aplicarlo la primera forma de aplicarlo sería pues en el propio altavoz con los filtros que suelen traer los altavoces subir agudos bajar agudos subir graves bajar graves medios ¿cuál es el problema de esto? que normalmente pues esos filtros son por así decirlo brocha extremadamente gorda es decir no podemos ser muy precisos a la hora de ir a un determinado punto a ecualizar o a otro determinado punto entonces eso me lleva a la siguiente posibilidad que podríamos tener que es la de cargar un ecualizador en nuestro canal master cada vez que estemos trabajando en una sesión por ejemplo el Fafilter Pro Q3 en modo fase lineal si es posible esa solución pues es un poco engorrosa porque cada vez que cargamos una sesión tenemos que meter ese ecualizador además si estamos comparando con alguna referencia externa etc no estaría pasando por ese ecualizador entonces eso me lleva a la siguiente solución que podría ser algún software de estos que ejecutas en modo stand alone que están siempre procesando todo el audio que les llega y pues tipo Sonarworks o algunas otras aplicaciones y de esta forma pues ahí puedes ecualizarlo y ver un poquito donde están las zonas que tienes que corregir lo ecualizas y siempre está procesando el problema de eso es que bueno pues siempre tienes que tener esa aplicación ahí ejecutándose etc etc y la última de las soluciones que para mí es la más profesional y es la que yo hago es que yo tengo un control de monitoreo donde tengo la posibilidad de ecualizar mis monitores por lo tanto pues yo me voy a un apartado que dice monitors ecualización y ahí lo ecualizo todo para tener digamos la respuesta lo más plana posible ventajas de eso pues siempre lo tienes activo aunque estés escuchando youtube aunque estés escuchando spotify aunque estés en la sesión y además no consume ni recursos del ordenador ni introduce latencia porque es una máquina dedicada a ello entonces bueno cada uno dentro de sus posibilidades que lo haga donde considere así que nada yo me voy a ir a mi interface de audio voy a irme ahí a 40 hercios y a esas zonas donde veo que podría compensarlo voy a ecualizar y volvemos a medir a ver si lo hemos arreglado o lo hemos empeorado bien pues ya hemos hecho la corrección vamos a medir y vamos a comparar el antes y el después y le vamos a dar de nuevo a check levels por si ha cambiado algo vale nos dice que el level está ok así que ahora ya start bueno pues este es el resultado le vamos a dar a tercios de octava y como podéis comprobar la respuesta es bastante más plana ahora hemos compensado pues este esto que realmente el problema es en 40 hercios es una resonancia propia de mi sala por lo tanto pues al reducir en la curva de ecualización pues ahora se convence mucho más hemos también reducido este pico que había hemos levantado esto también bueno digamos que el después que es la curva naranja ahora es muchísimo más plana no tiene tampoco sentido meterse aquí a intentar aplanar más estas crestas porque además entre otras cosas tenemos digamos la línea de referencia eran 86 db de SPL aquí tenemos 87 no tiene sentido a no ser que sean diferencias de más menos 5 db al menos entonces bueno digamos que el después el resultado es una curva bastante más plana de lo que teníamos anteriormente hemos corregido el altavoz izquierdo ahora se trataría de hacer lo mismo con el derecho no voy a hacerlo completo porque realmente es exactamente el mismo procedimiento pero sí que os diría que os aseguraseis de que aquí cambiáis a R porque si no pues os va a seguir emitiendo señal por el altavoz izquierdo así que bien ya tendríamos corregido nuestro altavoz izquierdo después nuestro altavoz derecho y todos aquellos que tengáis como es mi caso subgrave pues eso tiene un proceso extra de ajustar y de calibrar que no vamos a ver en este vídeo ¿por qué? porque necesito que me reventéis el botón de like necesito que me dejéis muchísimos comentarios pidiendo por favor haz el vídeo de la calibración del subgrave y sobre todo que me digáis si habéis puesto en práctica este método os ha servido y vuestra curva vuestro resultado después de ecualizar es una curva mejor de lo que teníais antes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!